Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación Vida Silvestre Argentina creó Señales del Planeta, una instalación en Plaza San Martín que invita a conocer las ecoregiones del país y promover las buenas prácticas medioambientales. Esta es una campaña que se llama Las Señales del Planeta, es para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente. Así como cuando estamos en la calle hay señales que nos guían y nos orientan para no chocar y convivir en las rutas argentinas y de todo el mundo, el planeta nos está dando señales de cómo nos tenemos que manejar con ellos. Estamos usando un 30% más de lo que el planeta nos puede dar y hay que tomar conciencia de ello. La educación es la herramienta clave para generar ese cambio cultural. Empezar a conocer los recursos naturales que sustentan en nuestra vida creo que es el primer paso y a partir de allí acciones mínimas. Solo ser un consumidor más responsable y comprar aparatos más eficientes ya eso suma muchísimo. Bueno, ¿dónde estamos? Mira, te cuento, estamos en la ecoregión de la selva paranaense. En esta región es donde habita el yaguarete. Es el felino más grande del continente y en Argentina solo quedan 200 ejemplares. Por eso, por eso la señal aquí es de prohibición. Esta es la señal de alerta. Ojo, tenemos que proteger mejor nuestro país. Argentina se había comprometido al año 2020 tener un 17% de todo su suelo protegido. Hoy vamos un 7,7. Nos queda bastante trabajo por recorrer. Todos somos parte del planeta, entonces es la responsabilidad de todos estar atentos a cuidarlo porque de él dependemos. En un planeta que ya está mostrando las consecuencias del uso indiscriminado de los recursos naturales, el Día Mundial del Medio Ambiente fue la excusa perfecta para concientizar una vez más sobre la importancia de cuidar nuestro mundo. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.